No, pues no hay ningún comentario al respecto, nosotros estamos sobre un tema ecológico, nuestro partido es ecologista y ahí están las declaraciones de él, precisamente, que hace una propuesta de levantamiento, de gestionar el levantamiento de la veda, no son golpeteos, es una realidad y está en prensa, eso salió el pasado 3 de mayo en prensa, de que él hace la propuesta, entonces, ¿qué te puedo decir de que sea, qué puede decir el señor si él hizo esa declaración y está haciendo una propuesta que es falsa para la sociedad? Bueno, mira, la primera propuesta es que se cumpla el plazo conforme, o sea, aquí hubo un levantamiento, se hizo una veda, no se puede abrir porque aún no está recuperada la zona, entonces, lo que nosotros como partido, primeramente, queremos es que se recupere completamente, que no se levante antes de tiempo, y número dos, la población de esa zona indígena, ellos viven de la ganadería, viven de la artesanía, no es un factor económico que cambie su...